Vamos a hacer el review del kit TK25 de Dragonair Este, ya hicimos el unboxing, ahora vamos a hacer el review Para la gente que tenga dudas de cómo funcionan las máquinas, pues aquí lo van a ver Este kit cuenta con tres máquinas, como lo pudieron ver en el unboxing La fuente análoga funciona muy bien, la tenemos ahorita de 8 voltios Tenemos aquí la máquina que es de línea Funciona muy bien No fluctúan Tenemos dos máquinas híbridas que las pueden utilizar tanto para línea como para sombreado Y no son tan ruidosos, la verdad Recuerden que este kit lo tenemos en $1,500 pesos con envío gratis Saludos amigos